La agremiación de comerciantes se encuentra indignada, te ayuda a que FINDETER no les ha socializado de manera oportuna los cierres que se van a efectuar en la calle Primera por motivo de los trabajos del malecón Bahía de la Cruz, esto trayendo traumatismo en el sector comercial. A ver, la agremiación de comerciantes precisamente hoy está en esta reunión que ha sido programada con antelación a que hoy se tomarían otras decisiones, pero definitivamente ayer quedamos sorprendidos, hoy lo hemos venido manifestando aquí a FINDETER y a los contratistas de que nos parece que han jugado con la buena fe de los comerciantes, de la buena actitud que ha tenido la Cámara de Comercio, al venir a cerrar una obra sin haber socializado, haber cerrado una vida sin socializar en perjuicio de los comerciantes. Aquí venimos tratando ahora en esta reunión que aún no termina para ver a qué conclusiones vamos a llegar, pero sí definitivamente han venido haciendo unos ajustes al contrato sobre las obras del malecón y los trabajos de la Primera sin socializarlos, sin tener en cuenta la comunidad, sin tener en cuenta el comercio y sin tener en cuenta el mismo comité de veeduría. Frente a la decisión por parte de FINDETER de realizar el cierre total de la calle Primera, los comerciantes requieren que se evalúe un cronograma y hacer respetar los acuerdos establecidos. Sí, la respuesta que nos da hoy FINDETER es que en una reunión que se tuvo con la gobernación, la administración y los contratistas, para poder dar cumplimiento a la finalización de la obra que está contemplada para el 28 de febrero, era necesario desde ya iniciar los trabajos de intervención en la calle Primera. Estamos esperando aquí que conjuntamente con el comité de veeduría podamos hacer y definir un cronograma de actividades y que se respeten los acuerdos a que se llegan en este tipo de reuniones que se hacen de socialización permanente. Un cambio total de lo estipulado en la primera muestra en lo que sería el malecón Bahía de la Cruz se presenta actualmente y por este motivo cada uno de los gremios involucrados pide una mayor claridad, en especial el sector comercial. A ver, FINDETER dice que no hay déficit, pero está demostrado que a través de la gobernación sí se dio de que hay un déficit para completar la ejecución de las obras. ¿Qué ha hecho FINDETER con respecto a esto? ¿Qué han hecho los contratistas? Han rediseñado la obra y esto sí va en detrimento de lo que debería ser en la gran presentación, de no un malecón, sino hoy podemos seguirse hablando de una regeneración y reestructuración del que es el Parque Néstor Urbano Tenorio. Se cambian las fuentes que estaban programadas inicialmente en el diseño por unas materas y por algunas áreas verdes, pero creemos que esto va en detrimento de lo que era la obra que estaba inicialmente pactada para el malecón de Buenaventura.